Estas pobres retroarcades están jodidas de frío y en una cuna de cables está metido su niño. Ya le llevan al recién nacido juegos, maquinitas y algún calcetín. Jugará todas las consolitas y así se divierte y se monta un festín. El canal que más te gusta, Retrovideojuegos, te desea una feliz nochebuena y una feliz navidad. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.